Ya que hablamos de actividades de verano, le quiero comentar que la totalidad de los centros comunitarios que trabajan en la ciudad van a ofrecer cursos y talleres para todas las edades, con la ventaja de que estas clases de capacitación se pueden conseguir un empleo. La coordinadora de los centros comunitarios, Nubia Anaya, nos amplía los detalles. Actividades como son los cursos para habilidades y que vendas en tu casa. Tenemos en los 13 centros comunitarios cursos de bisutería, piñatería, repostería, panadería, bordado, costura, cultura de belleza, taiwando para los niños, zumba aeróbica y tonificación. Tenemos pintura con acuarelas y repujado. Son los cursos que tenemos ahorita en los centros comunitarios. Ahorita estamos en coordinación con Cruz Roja y DIF para impartir cursos de resucitación cardiopulmonar. Como les mencionaba, es muy importante por los accidentes que se han dado en esta temporada. En lo que se refiere al periodo vacacional, ¿estarán cerrando en alguna temporada? Regularmente cerramos 15 días, se quedan abiertos por cualquier emergencia o algo así, pero los cursos los pausamos 15 días, que sería del 16 de julio al 30 de agosto, porque la mayoría de la gente sale de vacaciones, entonces tenemos como muy apagado en esos días. Seguimos trabajando nosotros en ellos por la gente que guste asistir, pero los cursos bajan en esos 15 días y retornamos ya el 30 de agosto. ¿En lo que es el trabajo es continuo? ¿No hay que esperar a que inicien los talleres? No, la capacitación es continua. De hecho, nosotros empezamos con los cursos en mayo, ya tenemos un mes con los cursos municipales, pero pueden seguir acudiendo porque, por ejemplo, en panadería, repostería, se les enseñan cosas diferentes diario, entonces van aprendiendo. Igual corte de belleza, si corte cultura de belleza, corte es continuo, no es algo que tengas que estar ahí fijo.